Condiciones del clima sobre el territorio nacional, frente frío que ha llegado hasta la península de Yucatán, dejará fuerte lluvia sobre territorio guatemalteco, muy poco usual en el mes de abril, las tendremos en toda la franja transversal, meseta central y occidental, costa sur y oriente. Temperaturas que continúan cálidas en departamentos como Zacapa y Chiquimula, donde el termómetro podría superar los 33 grados centígrados. Más información en las emisiones de Noticiero Guatevisión.